Por lo pronto le doy las buenas noches y aunque ya pasó la alerta por fuertes vientos, todavía hay vientos en algunas áreas de nuestra región y lo que sí es que ya se siente digamos fresquecito nuestro meteorólogo Gabriel Torres ha seguido minuto a minuto estos cambios en el tiempo, así es que Gabriel, chamarra, suéter o cómo salimos de casa, buenas noches. Los dos especialmente para los pequeños, mañana muy temprano chamarrita con suétercito porque todavía ya esa temperatura estará bajando un poco más de lo que ha bajado esta tarde y lo decías bien Mirna, ya esa alerta por fuerte viento ha expirado para nuestra área de cobertura, sin embargo no baje la guardia esta madrugada todavía pudiéramos registrar ráfagas de entre las 20 hasta las 30 millas por hora. Al momento 63 grados en este instante, salía fuera de la estación unos cuantos minutos y déjeme le digo que si se siente fresco el viento todavía está predominando del norte hasta las 15 millas por hora. Vean que en otros sectores como en el corredor de la 35 llega a las 25 horas, a las 25 millas por hora sobre New Bramfuls, 22 en Kerrville al igual que Nubalde y si adelantamos el reloj por nuestra madrugada, misma historia así como también para nuestra franja fronteriza en Del Río, así como también el área de Eagle Pass y nuestros amigos en el área de Ubalde. Así es como luce nuestra imagen de esa tele y terradar. Al momento afortunadamente ya nos mantenemos con un cielo despejado, esa posibilidad de lluvia se ha disipado. Más adelante por supuesto estaremos hablando acerca de las posibles temperaturas hasta el punto de congelación que pudieran llegar a nuestra área de cobertura Mirna. Nos mantendremos pendientes Gabriel, gracias. 10 de la noche con 18 minutos, gracias amigos de Univision 41 por estar en sintonía. Vámonos de inmediato con la información meteorológica y comencemos a hablar acerca de la variación en la temperatura porque en las últimas 24 horas ha bajado más el mercurio, 11 grados a diferencia de ayer en el área de San Antonio, menos 7 para Kerrville, 6 grados para el área de Hondo al igual que en Del Río y nuestros amigos en el área de Eagle Pass. Seguiremos con temperaturas bajas en todo el centro de Texas. Es importante que esa chamarrita, ese suetercito me lo tenga a la mano. Sin embargo, por la madrugada seguiremos con fuerte viento. Esto lo menciono para las personas que se tienen que levantar e ir a trabajar. Ya para mañana afortunadamente regresa el sol para toda nuestra área de cobertura. Vean cómo está el mercurio a esta hora para el área de New Brampton, nos mantenemos en los 62 grados, 63 para el área de San Antonio, 56 en Kerrville. Comienza a bajar un poquito más rápido la temperatura, incluido Fredericksburg, así como también Rock Springs en esos 55 y ahora en Del Río, así como también Eagle Pass en esos 69. Podemos apreciar en nuestra imagen de satélite radar que ya la nubosidad se ha disipado, poco a poco se ha retirado también hacia porciones del Golfo de México y con ello también esa posibilidad de lluvia. Un panorama bastante seco el que se pronostica para el fin de semana de Pascua. Una noche muy tranquila, vean nuestro radar 41 para el área de Ubalde, Hondo, así como también New Brampton, gran parte de la zona metropolitana de San Antonio, incluido la carretera 35. Pero aquí está lo que le comentaba acerca de esos fuertes vientos, 5 con 30 de la mañana, fuertes ráfagas seguirán soplando del norte de entre las 20 hasta las 25 millas por hora. No será hasta después de la una de la tarde que estoy pronosticando que ya todo se mantenga en calma en sectores como en Floresville, Pleasanton, así como también nuestros amigos en el área de González. Hablemos de la temperatura, mañana a las 6 de la mañana 51 grados sobre San Antonio, 41 sobre Kerrville, 41 también para nuestros amigos de Fredericksburg. Pero por la tarde, muy apenas estará incrementando a los 69 y el viernes pronostico nuevamente otra ronda de tiempo fresco, 39 grados para Fredericksburg y 43 para nuestros amigos en el área de San Antonio, por supuesto. Aquí tiene su pronóstico extendido, note cómo estaremos registrando un fin de semana largo de Pascua con unas condiciones muy tranquilas y un cielo que nuevamente se mantendrá el sábado y el domingo con nubosidad. Muy apenas estaremos llegando a los 70 grados. Mirna, paso contigo. Mirna, paso contigo.